La primera pregunta ¿Es momento de construir alianzas, quiero decir, entre los precandidatos de oposición? Yo creo que es momento de promover la participación ciudadana en las elecciones primarias. Muy claro. Segunda pregunta. ¿Cómo concibe usted, cómo concibe, Álvaro, un protocolo político de inhabilitados? Creo que ya lo dije antes, yo creo que la inhabilitación no la puede determinar, sino las leyes, la constitución y las inhabilitaciones que se han producido en Venezuela contra los candidatos de la oposición son irritas e inconstitucionales. Magnífico. En el segmento anterior hiciste una reflexión fantástica sobre la libertad. Recuerdo que la hizo Isaías Berlín. ¿Recordaste a Isaías Berlín? En sus reflexiones sobre la libertad en aquel programa magnífico en Oxford por radio, seis sesiones extraordinarias. Y bueno, copiándote un poco, leyéndote la mente, viene la siguiente pregunta. ¿Estaría dispuesto usted a ir hasta el final por la libertad? Bueno, a lo que ya dije antes, yo agregaría solamente que tenemos que estar conscientes, los amantes de la libertad, que la libertad tiene muchos enemigos. No todo el mundo quiere ser libre. Bueno, no todo el mundo quiere ser libre, no. Hay gente que quiere conculcar la libertad de los demás. Y tenemos que estar muy alerta a eso porque la libertad, otra vez, es un bien que construye la sociedad. Y en esa lucha permanente debemos llegar hasta el final. ¿Qué es el final? Caramba, muy difícil definir ese final. Pero en todo caso, hay que seguir insistiendo en la lucha permanente por la creación, cuando no la haya, que es el caso de nuestro país, y por mantenerla, alimentarla, nutrirla con las acciones ciudadanas, como por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos venezolanos, de una manera cívica, nos hemos organizado para realizar unas elecciones primarias y escoger el candidato de nuestra preferencia. Ahora, fíjate tú, ¿no? Siendo yo aquí, me detengo un poco como abogado del diablo. Tengo una breve interrupción de imagen, Álvaro. Defender la libertad frente a una coalición demócrata, con sus desviaciones, pero en todo caso institucionales, es un tema. Ahora, defenderla frente a un régimen que va incluso más allá de ser autoritario y dictatorial, es totalitario, es criminal. Va más allá de una actitud cívica y ciudadana. No estoy invitando a la violencia, estoy tratando de entender, lo hemos hecho todo, ¿qué más podemos hacer? Sí hemos demostrado defender la libertad. ¿Y qué ha sucedido al final? Hay 8 millones de venezolanos exiliados y otros tantos muriendo de hambre en el país. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo con tristeza, lo veo con horror, pero tampoco, digamos, olvido el hecho de que como compartimos tantos venezolanos, la lucha continúa, la lucha debe continuar. Yo creo, por ejemplo, que una de las grandes ventajas que ya ha dejado la creación de la Comisión de Primaria es que se están revigorizando los partidos políticos, se han creado nuevos partidos políticos porque los partidos políticos son indispensables en la sociedad que quiere ser libre. Y eso está pasando. Entonces, mira, yo quisiera tener victorias más evidentes, pero caramba, son las que tenemos y son los recursos que tenemos. Nosotros no tenemos otros recursos. Los ciudadanos demócratas no tenemos el recurso, digamos, de la coacción a la fuerza, sino más bien la expresión, la palabra, el uso del recurso fabuloso que es la expresión del pensamiento. Así es. Ese es el recurso que tenemos y lo estamos utilizando en la medida en la que se nos permite. La libertad también es como un elemento que se mete por los vericuetos que encuentra abierto porque es una necesidad la construcción de la libertad. Bueno, yo creo que la expresión hasta el final, lo que yo entendería que quiere decir eso, es que es un empeño permanente por la búsqueda de la democracia, es una lucha permanente. Yo creo que los líderes que están utilizando esa expresión, lo que quieren comunicar es que, bueno, ellos están dispuestos a dar el todo por el todo, que esa es la valentía a la cual me refería hace un ratito sobre estas personas. Y al mismo tiempo, no nos olvidemos, Orlando, que hemos tenido victorias y que algunos candidatos no han sabido reclamarlas. Eso también queda en el imaginario popular. Entonces, estos de ahora están advirtiendo, oh, un momentico, un momentico, yo no soy así y yo sí voy hasta el final. Yo sí cobro. Yo sí cobro. Eso está en el imaginario, digamos, del pensamiento político venezolano. Una última pregunta, pero muy puntual. ¿Quién es el candidato, quién es su candidato en las primarias? Si lo puedes compartir. Mira, el voto es una expresión íntima, secreta, que va a lo más maravilloso de la expresión del ciudadano. Y yo esa posición, esa posición de no revelar quién es mi candidato, la voy a mantener hasta el final. Eres un felino, eres un, eres absoluta, absoluta chura de lo que es un león del Caracas. Ya venimos, señores, hablando de felinos con Álvaro Benavides aquí en el estrado, el abogado del diablo con las diaguras de nuestro programa. En segundo volvemos con ustedes. ¡Gracias!